Estimados colegas, le saluda el En nuestra actividad que hemos denominado conversando con el experto, es organizado por el Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Peruana de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Hoy, 27 de enero de 2022, gracias al apoyo del Laboratorio SIGFRI, es que podemos concretar esta actividad que venimos realizando desde el mes de octubre del año pasado dentro del programa de actividades de cardiología. Y esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Armendariz Ferrari. Él es médico cardiólogo, ecocardiografista del Hospital Hipólito Unanue. Él es miembro activo de la Sociedad Peruana de Cardiología y es un investigador de excepción de esta subespecialidad de cardiología, como es la de imágenes en relación a ecocardio. Con él vamos a conversar sobre el tema imágenes que habla, aspectos hemodinámicos. Y como es un tema de imágenes, considero que es necesario rendir un justo homenaje a nuestro presidente honorario, el doctor José Parodi Ramírez, quien fue al encuentro del señor el 30 de diciembre del 2021. El doctor José Parodi, nacido en La Punta, en el Callao, un 22 de octubre de 1941, fue un alumno destacado en su formación estudiantil. Y cuando ingresó a la carrera de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue uno de los alumnos de mayor desarrollo en lo que se refiere a su actividad como en su formación de médico. Él posteriormente realiza el residentado en medicina interna y en cardiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y él tuvo una destacada labor en lo que se refiere a imágenes, gracias, entre otras cosas, a haber realizado un stage en ecocardiografía en el Hospital San Joaquín de la Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo, en Brasil, en el año 1986. Y su interés y su acuciosidad en investigación, que fue muy amplia, la dirigió lógicamente en el campo de la ecocardiografía. Y por eso él fue médico cardiólogo de la clínica Javier Prado desde 1982, encargado del servicio de ecocardiografía de la clínica privada Javier Prado desde 1986. En su actividad profesional, fue médico cardiólogo del hospital Sabogal desde 1982 hasta 1994 y estuvo encargado de la jefatura de cardiología de dicho hospital, el hospital Sabogal del Callao, desde el año 92 hasta el año 94. Él ha estado muy unido a la docencia, ha sido profesor invitado tanto por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el programa de segunda especialización en cardiología y también fue profesor invitado del programa anual de la cátedra de cardiología de la Universidad Cayetano Heredia. El doctor Parodi se incorporó a la Sociedad Peruana de la Sociedad Peruana de Cardiología y desarrolló toda una carrera dentro de nuestra institución, llegando a ser presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología en el periodo 2003 al 2005. Y si bien él estuvo constantemente en la actividad de la Sociedad Peruana de la Sociedad Peruana de Cardiología, él destacó mucho por el apoyo a la investigación. Brindó todo su apoyo a los concursos de la investigación. Brindó todo su apoyo a los concursos de residentes a lo largo de muchos años. Él constituyó como uno de los miembros del jurado y era una de las personas que tenía la mayor capacidad de permitir hacer preguntas acuciosas, adecuadas, tratando de que los que presentaban sus casos pudieran demostrar sus conocimientos. A lo largo de los años, el doctor Parodi prácticamente se desarrolló como un profesional de la cardiología. Y es bueno decir que siempre uno busca tener un buen cardiólogo. Pero creo que con el doctor José Parodi no solamente se tuvo un buen cardiólogo, sino un cardiólogo bueno. Que fue muy amable con sus pacientes, pacientes que han sido muy reconocidos por su apoyo que les brindó el doctor Parodi. No solamente a sus pacientes, sino también a los familiares de ellos. Y a los que constituyeron tanto residentes, cardiólogos jóvenes y cardiólogos mayores. Él prácticamente con su amabilidad destacó mucho. Él constituyó una hermosa familia con doña Delia García Campodónico, con quien tuvieron dos hijos, Pepe Pancho y Yesajel Parodi. Y que también crece su familia con sus cuatro nietos, Nicolás, Giacomo, Sachari y Francesca. El doctor Parodi nos dejó. Lamentablemente no esperábamos este triste desenlace. Dios así lo habrá querido. Pero creo que él es un hombre de bien y que nos ha servido de ejemplo. Creo que para todos los que lo hemos conocido. Dios lo debe tener en su gloria. Bien, vamos a continuar ya con la presentación de esta actividad y como les digo, contamos el día de hoy con el doctor Carlos Armendariz, a quien nuevamente les vuelvo a dar, le vuelvo a dar la más cordial bienvenida. Adelante Carlos para tus palabras. Buenas noches, Enrique. La verdad que para mí es un honor inmenso poder participar en este programa de conversando con el experto. Va a ser para mí un lujo poder conversar con un experto como eres tú de la cardiología nacional, pionero nacional en América Latina. Y doble honor porque estamos recordando al doctor José Parodi, un maestro de la cardiología, un maestro de las imágenes, un maestro de la docencia. Cuando yo era residente, él disertaba en el comité de ecocardiografía en los congresos de cardiología y a él le debo mucho de lo que aprendí de la enfermedad pericárdica, sobre todo con los gráficos de fisiopatología, de los inúmeros pericárdicos que él nos delitaba en cada conferencia. Vamos a conversar sobre un tema poco desafiante, que son las imágenes que hablo, y aspectos hemodinámicos. Cuando hablamos de aspectos hemodinámicos, estamos sentados a pensar en números y en base a los números tomar decisión terapéutica. Este es el Hospital Nacional Hipólito Unable, donde trabajo hace ya 30 años. Hay que compartir la imagen, Carlos. Un momentito. Vamos a... Ah, ya. Muy bien. Ahora sí, este es el Hospital Nacional Hipólito Unable, donde trabajo mencionada desde hace 30 años. Parece que fue ayer que llegué un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, del año 1990, ¿no? El tiempo pasó muy rápido. Y un primer mensaje es de que las imágenes hablan, pero cuando conversan con la clínica. Yo no puedo interpretar una imagen para un diagnóstico que puede tener impacto en el pronóstico de un paciente si no tengo información clínica básica. En este sentido, empezamos con un caso de una dama de 51 años de edad, un tiempo de enfermedad de un año de evolución, caracterizado por palpitaciones frecuentes. Dos horas antes de ingresar al hospital, presenta un episodio de taquicardia sostenida, disnea progresiva que llega hasta ortomnea, diaforesis. En la emergencia se encuentra hipotensa y la primera imagen que habla, tenemos acá una radiografía de toras, imagen que desde la atención primaria está a disposición de nuestros pacientes para el diagnóstico. Definitivamente, yo pienso que ya están ustedes pensando o preguntar algo a la imagen. Hay una hipertensión menor capilar importante. La silueta cardíaca aparenta no ser normal. Lo que hay acá, no sé, pero lo que hay me ha generado una hipertensión menor capilar, por lo menos por encima de 20 o 22 milímetros de mercurio. Si llamamos a otra imagen para la conversación, definitivamente el electrocardiograma es una herramienta sumamente útil, también en la sala de emergencias es importantísimo y nos damos cuenta que es un corazón que no es normal. A juzgar por el tamaño y la prominencia de las cavidades derechas, se observa en defección negativa prominante en D1, AB, LB5, LB6. Si hablamos de la repolarización, observamos D2, D3 y ABF. Me parece que el puntero no está activado, un momentito, ahora sí. Que me dicen que el miocardio de un sector del corazón no está bien. Y si hablamos de la actividad eléctrica, definitivamente una actividad anómala, un flúter, con la respuesta elevada, alrededor de 150 latidos por minuto. Entonces, es bueno que el experto ya está pensando en alguna pregunta. ¿Cierto, Enrique? Claro. Uno lo que está viendo dentro de este campo de imágenes que estamos viendo de esta situación, es una persona de 51 años y que ha tenido una evolución muy rápida. ¿No? ¿Ella tenía algún antecedente de importancia? Aparentemente, solamente un año de evolución de los episodios de palpitaciones frecuentes. No tenía más información clínica. Y del punto de vista cardiológico, cuando el paciente ingresa, lógicamente el paciente no entra por cardiología, entra a emergencias donde le están evaluando. Exacto. Estamos en sala de emergencia, se ha tomado la radiografía, tenemos el electrocardiograma de ingreso, y cuando me llamaron, definitivamente la imagen que falta en la conversación es la ecocardiografía. Y desde la primera vista nos encontramos con el problema. Una masa ubicada en la aurícula izquierda, que en diástole ocluye todo el orificio diástólico mitral, dejando una pequeña luz por donde la sangre fluye durante la diástole. Ya se controló, afortunadamente, la frecuencia cardíaca, estamos ya en ritmo sinusal. Los residentes de la época estuvieron tentados de hacer una cardiografía eléctrica por el compromiso hemodinámico, pero solicitaron la ecocardiografía y definitivamente procedimos a una cardiografía farmacológica, que afortunadamente fue exitosa. Ahora, ¿ustedes esperaban encontrar esta imagen? Bueno, sinceramente, con lo que observamos aquí, yo estaba pensando en una estenosis mitral, probablemente. ¿Por qué? Tenemos signos de crecimiento de cavidades derechas. Hay un cambio significativo de voltaje de B1, B2 a B3, que es signo indirecto de crecimiento de aurícula derecha. Sospechamos hipertensión pulmonar por el eje muy desviado hacia la derecha, los signos anómalos de repolarización en la pared inferior, que en algunos pacientes valoran las funciones de trabajo del ventrículo derecho. Sinceramente, sospechamos en una valvopatía mitral, que probablemente era severa por la hipotensión y la alta frecuencia cardíaca. A veces no podemos hacer todas las maniobras semiológicas para escuchar el sopro diastólico. Y por la severidad del compromiso, sabemos que taquicardia asociada a diaforesis e hipotensión, estamos ante un escenario potencialmente de riesgo. Por eso fue que se procedió a complementar con el ecocardiograma, que en esa época no teníamos aún un equipo portátil en emergencia, llevamos la máquina principal. Afortunadamente, como yo era el encargado del gabinete, teníamos la llave del equipo y se pudo hacer el diaporte. La imagen básica también nos dice qué tengo que hacer. Definitivamente hay que retirar la masa. La masa fue retirada porque, veamos ustedes, la morfología, los bordes son irregulares, tiene unas zonas muy móviles. Con frecuencia asistimos a accidentes embólicos ocasionados por fragmentos del tumor o por trombos, coagulitos que se forman en la superficie y el síndrome de ingreso o de debut de síntomas es neurológico. El doble color nos muestra la turbulencia diastólica. Se retiró la masa y, afortunadamente, la histología mostró que estábamos con una tumoración de tipo benigno, un myxoma de auriculisqueado. El segundo caso es, nuevamente, una dama de 75 años de edad, sin antecedentes de importancia, evaluada en sala de emergencia, pero con un escenario diferente. Ahora estamos con un síndrome de dos trásico agudo, un hallazgo de infección auricular con respuesta elevada, disnea, además, palidez y sudoración. El examen clínico de la paciente nos mostraba que estábamos ante un problema serio, hipotensa, taquicárdica, polimérica, con una saturación limítrofe, irritación yugular, crepitándose en ambos campos pulmonares. La taquicárdica que ya se mencionó, con la arritmia, sonidos cardíacos arritmicos, no se encontró sólidos. Otro caso de hipotensión, primero este caso asociado a dolor torácico agudo. La herramienta fundamental es el electrocardiograma. A veces tenemos que rescatar los electrocardiogramas del mandil de los residentes o del asistente que desea llevarlo de recuerdo. Por eso está un poquito deteriorado. Y observamos que aparte de la filiación auricular hay una repolarización anómala en las precordiales izquierdas. Hay un desnivel negativo del segmento ST, punto J, dos milímetros de infra desnivel, en algunas zonas de aspecto descendente, que nos hace sospechar en isquemia miocárdica aguda. Recordar que estamos con un devoto acicoagudo. Y esta se ubica en el territorio coronario izquierdo. La estratificación de estos síndromes fue esa infinidad de scores, aquí los que se aplicaron a la paciente, diagnóstico de síndromes de coronario agudo, el sistema no elevado, calificado como de intermedio de alto riesgo, filiación auricular no valvular, también calificada como de alto riesgo y riesgo intermedio de sangrado. En este momento, yo creo que viene una pregunta más. ¿Qué se ofreció a una paciente con devoto acicoagudo, con repercusión hemodinámica importante, con scores elevados de riesgo, se ofreció conducta invasiva? Desafortunadamente no estaba disponible el ecocardiograma, esta es la geografía coronaria. Y observen ustedes, hay una lesión crítica en la primera marginal, pero desde la inyección inicial en la coronaria izquierda, llamó la atención que, vamos a ver nuevamente, hay un vaso que se orienta en sentido cefálico y rellena una suerte de imágenes sugestivas como desincisos vasculares, como ovio vascular, por encima del plano atoventricular. La lesión crítica ameritaba intervencionismo, pero llamó la atención, se decidió ampliar la evaluación, acá tenemos la obstrucción severa proximal, las imágenes llamativas, de imágenes como ovillos vasculares, la coronaria derecha no mostró lesiones de tipo obstructivo, y afinando el ojo hay una ramita que también se orienta en sentido cefálico y contribuye también a opacificar estas estructuras anómalas que no le encontrábamos explicación. ¿Fue toda una discusión en la sala hemodinamia proceder con el intervencionismo o diferir hasta saber a qué correspondían estas imágenes? Ya vi en mente que de repente iba a ser tributaria de algún procedimiento quirúrgico, comprenderán ustedes que con un estén implantado recientemente, doblante agregación y va a ser un problema serio para la operación que se le ofrezca a la paciente, una cirugía mayor probablemente. La anécdota es que al día siguiente reportan el caso, porque esto se hizo por la noche en la guardia, coincidió que el personal estaba saliendo de guardia, así que se hizo la angiografía, y la sorpresa mayúscula fue cuando empezamos a hacer el eco nos encontramos con una masa que ocupaba prácticamente toda la aurícula, vean ustedes, es como un desfiladero o donde pasa la sangre, fisiopatológicamente conducta de esternosis mitral, y llamativa a las imágenes vasculares, muy distribuidas ampliamente en toda la masa. Una masa muy delimitada, implantada a nivel del cetum atrioventricular, interauricular, perdón, que en el eco transesofágico confirmamos que era muy vascularizada, los bordes regulares, la base de implantación definitivamente algo amplia, pero afortunadamente no tenía aspecto infiltrante en las imágenes del eco transesofágico. La acusosidad diagnóstica me hizo colocar el Doppler en los ornillos vasculares y registramos un flujo característico de arterias coronarias. Recordamos de que había una arteria que salía de la corona izquierda, muy bonita, y otra de la corona derecha que abastecían de sangre a la masa. Se decidió tratamiento quirúrgico, pero el cirujano solicitó ampliar el estudio para tener certeza de que la masa no tenía carácter infiltrante y una información mayor sobre la vasculatura y las arterias que se habían visto en la geografía coronaria convencional. Este es el ángel ten coronario, dependiendo del sobre que se dispone, esta es imagen de un centro privado. Vean ustedes que la masa es muy delimitada, los bordes son regulares. Conforme se va avanzando el video de la imagen, podemos reconocer todas las características. La implantación, los bordes regulares y la gran vasculatura que tiene la masa. La pregunta seguía. Y las arterias que hemos visto, una reconstrucción de la angiotomografía coronaria mostró las arterias que nutrían a la masa. El cirujano ingresó ya con el conocimiento de que tenía que tener mucha acusiosidad con la hemostasia luego de la escisión de la masa. La paciente llegó a sala de operaciones. Estamos acá en primer acto operatorio. La masa que se retiró, se ven ustedes, los bordes muy regulares, algunas áreas de hemorragia y la histología afortunadamente mostró características de niños. Un segundo caso, en este caso, es una coincidencia, un cirujano de corral agudo con una enfermedad vascular documentada, una estrechez en una arteria coronaria, una rínea, una fricillación auricular, probablemente desencadenada, pues, por la elevada presión de la aurícula producto de la presencia de la masa, que afortunadamente el pronóstico de la paciente fue muy bueno y hasta el día de hoy está con nosotros. Y, Carlos, ¿qué otra forma de presentación clínica podríamos tener en este tipo de situaciones? Bueno, si recordamos el primer caso, los bordes irregulares a veces pueden ser asientos de formación de trombos y uno de los problemas que hemos visto en nuestra serie de casos del hospital es un paciente de 49 años de edad evaluado por un accidente vascular cerebral de tipo isquémico no tenía previamente ningún síntoma salvo ocasionales falpitaciones paciente ya con la fase de expresión con hemiplegia pero previamente asintomático el hallazgo fue un soplo diastólico en área mitral con una peculiaridad que variaba de intensidad al cambio de posición porque el paciente se sentaba era más intenso cuando se echaba como que disminuía de intensidad y la sopecha clínica pues apuntó hacia un mixoma y nos encontramos otro mixoma muy parecido al del primer caso este parece un pajarito de reloj pero vean ustedes que tiene unos bordes irregulares uno de estos fragmentos de la masa o trombitos que se forman en la superficie se desprendió y nos dio el accidente embólico en este caso el pronóstico luego de la exisión de la masa hubo que esperar pues la recuperación del acerbe agudo el paciente evolucionó muy bien inició programas de rehabilitación física y quedó con una mínima secuela neurológica pero es otra forma de presentación los accidentes embólicos de ahí que cuando se pensó cardioversión para el primer caso antes de cardiovertir a un paciente independientemente que yo tenga en mente un mixoma tengo que estar seguro que no hay masas en la aurícula sobre todo si el electrocardiograma me hace sospechar en un síndrome de obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo llámese una estenosis mitral o obstrucción por alguna estructura del orificio del metal ¿Y estos pacientes previamente nunca habían desarrollado ningún tipo de sintomatología? Bueno el paciente este sí la primera manifestación fue el accidente neurológico la primera paciente tenía previamente historia de palpitaciones la segunda paciente prácticamente no tenía antecedentes adulta mayor a veces es muy difícil hacer la historia mucho más en un episodio agudo pero que la paciente haya estado en una capacidad funcional baja que haya tenido síntomas limitantes no no se encontró ni fueron referidos en la historia aquí Ahora estos tumores entonces aparentemente van a ser hallazgos inesperados ¿no? si es que no ha habido sintomatología importante y previa que nos puede hacer sospechar de alguno de estos tipos de masas intracardíacas ¿no? Bueno nosotros hemos tenido una cantidad bastante significativa de pacientes que con este tipo de masas que no tenían prácticamente síntomas algunos pacientes definitivamente síntomas de hipertensión mediocapilar por la el compromiso allenado del ventrículo izquierdo pero mayormente pacientes que estén muy limitados comparados por ejemplo con un paciente con estenosis vital severa definitivamente no no hemos encontrado lo que sí con el primer caso pacientes que ya tienen signo de hipertensión pulmonar pero se observó en ese eco que si bien es cierto en el electrocardiograma había proeminencia significativa de las capidades derechas en el eco no había un crecimiento importante de las mismas es muy interesante esto más de una vez hemos entrado a hacer el eco y el hallazgo de un ixoma ha sido la sorpresa del turno programado las sorpresas a veces pues son de fácil solución y de solución con buen pronóstico pero no siempre tenemos ahora el caso de una una paciente de sexo género femenino 26 años de edad ella si tenía una disnia progresiva de algún tiempo ortomnea palpitaciones otro psicoatípico estos valores atípicos a veces son problemas de diagnóstico diferencial sobre todo cuando los pacientes son jóvenes hallazgo de sopro diastólico mitral con mucha apertura atípico hay que recordar que uno de los signos semiológicos de los misomas es el plot tumoral y hay que saber reconocerlo y buscarlo como los maestros nos enseñaron pues con el paciente cambiar de posición al paciente y si el soplo cambia cuando el paciente se sienta definitivamente sospechar que probablemente estamos con una patología como un mixo la paciente tenía además signos semiológicos de hipertensión venosa sistémica a juzgar por la hepatomegalia reflujo hepatoyugular y edema de miembros inferiores las imágenes definitivamente el electro nos muestra prominencia de cavidades derechas pero aquí es llamativa la repolarización la pregunta sería pues hay antecedentes de patología pericárdica en algún momento la paciente tuvo un síndrome fervil prolongado tuvo contacto con algún paciente específico nosotros tenemos una cantidad significativa de pacientes con enfermedad pericárdica de teología infecciosa y siempre en los cambios de repolarización difusos una de las condiciones a sospechar es patología pericárdica del mismo modo las patologías miocárdicas sobre todo las de tipo primario también tener en mente cuando tenemos cambios difusos como los que se muestran en este electrocardiograma el síntoma disnea hipertensión venocapilar tiene su expresión en la radiografía tenemos signos muy sospechosos o sugestivos de hipertensión venocapilar pero llamativa la oligohemia periférica cuando tenemos sin esta imagen característica de hipoflujo periférico tener en mente si hay signos clínicos de compromiso de cavidades derechas hipertensión pulmural tipo 2 la enfermedad definitivamente pues probablemente ya está en un estadio avanzado no hablamos de un estadio C tal vez un estadio D en donde el paciente ya está con un diagnóstico ya tiene terapia la respuesta no es adecuada y el paciente tiene un alimento funcional significativo las imágenes psicocardiográficas que aprendimos con el doctor Parodi incluyen el modo M yo me formé en el hospital militar y el doctor Blasica era pues un apasionado del modo M mucho de lo que yo sé de modo M me lo enseñó el maestro Blasica y muchos de los conocimientos de modo M los vimos en las conferencias del doctor Parodi en los congresos o en el comité de ecografía de la sociedad y si preguntamos por un análisis de esta imagen seguramente la respuesta va a ser bajo gastrocardiaco porque vean ustedes hay un cierre de sistolio progresivo la válvula órtica todos los ecos de válvula órtica todos tienen cierre de sistólico progresivo esta imagen que parecería ser correspondiente a un artefacto llamar la atención que el artefacto se repite en todos los ciclos cardíacos que coincida con el momento presistólico del ciclo cardíaco tanto en el movimiento de la aorta y vean ustedes que la amplitud final de ese movimiento está notoriamente aumentada ¿estará trabajando de más la aurícula? pregunta como para plantear la aurícula izquierda está crecida ¿habrá algo entre la aurícula y el ventrículo? y si miramos encima de la aorta esto corresponde topográficamente al inicio de la vía de salida del ventrículo derecho también definitivamente está un poquito más de una amplitud mayor de lo normal para continuar con el test diagnóstico ponemos el doble definitivamente un gradiente transmitado al pico de 33.3 milímetros de mercurio definitivamente es anormal y de repente tiene relación con la aurícula dilatada con la imagen de modo M que pueden interpretarse según artefacto y lo que vemos acá dilatado la vía de salida correlaciona con la insuidad tricuspida severa que encontramos y un gradiente pico vean ustedes de 117 milímetros de mercurio si le sumo los 20 de la aurícula de la vera cava perdón estamos con 137 milímetros de presión estimada de arteria pulmonar yo estoy seguro que ya la mayoría ya me está pidiendo la imagen de mencionar yo le pregunto ahora al experto clínico porque el cardio-oncólogo también es súper clínico Enrique ¿qué esperarías encontrar en este caso? teniendo en cuenta lo que uno puede ver que está haciendo aparentemente un bajo gasto porque claramente se ve como la aorta se está teniendo un cierre precoz temprano está indicando de que debe haber algún problema del ventrículo izquierdo y que eso está afectando definitivamente retrogradamente por eso es que la aurícula izquierda también está dilatada como se ha mencionado y esto repercute en forma retrógrado hacia el corazón derecho en este tipo de paciente entonces este esa paciente de antecedentes no tenía otro problema más no había tenido otro tipo de problemas los síntomas que se documentaron fue una una línea progresiva que llega hasta ortoamnea un doctor psicoatípico y algo que no mencioné pero que si me permite regresar a la biografía a los alumnos de pregrado siempre le decimos que cuando miramos la biografía con ojo de cardiólogo tenemos que ver la sombra del corazón la silueta cardíaca y los tejidos blancos miran ustedes que la paciente está pues sumamente adelgazada el problema que hay aquí ya parcialmente me lo ha mostrado la ecocardiografía el problema que hay en el pulmón la pregunta es ¿tiene relación con lo que hay en el corazón? definitivamente que si yo tengo en el doctor signo de hipertensión pulmonar correlacionada con la oligomia periférica tengo una aurícula crecida correlacionada con los signos que todavía se reconocen de hipertensión menocapilar pulmonar nos falta armar el rompecabezas pero el estado ponderar del paciente que a veces podemos verlo en la radiografía me hace inducir que probablemente la paciente tenía un curso de enfermedad crónico y las sorpresas a veces son mayúsculas observemos lo que mostró la ecocardiografía una masa para variar que obstruye el tracto de entrada del ventrículo izquierdo vean ustedes si quisiéramos ponerle el nombre fisiopatológico funciona como una estenosis mitral vean ustedes la geometría de la aurícula y lo notorio que están las venas pulmonares no hay duda que la presión en el circuito menores está incrementada hipertensión menosa que induce o adquiración de cascadas hipertensión pulmonar y si evaluamos las cavidades derechas vean ustedes el septum interventricular imagen de sobrecarga mixta del ventrículo derecho el septum recto incluso cóncavo algo hacia la izquierda en sístones en el en la vista de cuatro cavidades septum interventricular desviado hacia la izquierda septum interauricular prácticamente por momentos se va hacia la izquierda o sea aumento significativo de la presión en las cavidades derechas si nos focalizamos en la masa vemos que el velo menor tiene una masa pequeña pero la tiene ya nos preocupa la masa principal se origina en el velo anterior de la mitral preocupa más aún y vean ustedes yo tendría mis dudas si esto es banda modeladora o es parte de la pato subo de la tricuspide o es una masa que tal vez tenga relación con lo que estoy viendo acá en la válvula mitral la paciente se presentó para cirugía y bueno y además un derrame pericárdico si enfocamos el derrame pericárdico desde el punto de hipertensión pulmonar impacto pronóstico si hablamos en el hallazgo de la masa y pensando mal porque tiene los novelos comprometidos y una imagen sospechosa en el en el ventrículo derecho doble sospecha que algo que no es tan alabueño vamos a encontrar la paciencia operó ¿con qué diagnóstico entró a la operación? entró con una tumoración de aurícula izquierda probablemente maligna y diríamos que el intento quirúrgico con la idea de malignidad fue paliativo mejorar la capacidad funcional que estaba pues severamente comprometida a juzgar por el estado ponderal y lo que mostraba el el estudio de la la idea fue acá mejorar la capacidad funcional ahora la la masa está adosada a la valva ¿no? exacto las dos valvas tienen enfermedad si observamos en vista aplicando cuatro cámaras el velo mayor aquí tiene masa velo menor acá también tiene masa y si vemos el eje corto hacia la comisura externa entre velo a uno a uno p uno también se ve una imagen anómalo pero uno no esperaría que una persona de 26 años de edad con este tipo de tumoración no lo debería estar tolerando mejor porque la masa si bien se ve allí este y la repercusión que se ha visto porque repercute primero en la aurícula y después se va hacia la aurícula izquierda y después también hay repercusión en las cavidades derechas por eso es que algo debe estar ocurriendo en la válvula mitral que puede pasar a una estenosis mitral para esa edad este dentro de lo que tenemos la principal causa de estenosis mitral es el problema reumático pero hay un 1% que puede ser congénito y que si podría desarrollar a esa edad este problemas de punto de vista hemodinámico pero este si no fuera este problema fuera otro de una estenosis mitral x de teología que no supiéramos pero porque a los 26 años esta evolución tan tórpida este te parece esperable este tipo de evolución bueno definitivamente la evolución tórpida no es lo que solemos ver mucho más aún si lo que se puede reconocer acá en sístole de la paula mitral vemos que prácticamente los velos no tienen características inflamatorias al menos como para una secuela inflamatoria que de tal compromiso hemodinámico no lo hay la única posibilidad que sospechamos nosotros con este caso fue de que el crecimiento de la masa había sido muy rápido la obstrucción al ingreso de sangre hacia la aurícula perdón hacia el ventrículo izquierdo había sido bastante rápido y si le ponemos números un gradiente pico de 33 tenemos acá la X la velocidad que estoy usando aquí es 2.88 centímetros por segundo o sea 2.8 metros por segundo gradiente pico 33 no está todo el estudio tenía un gradiente medio muy alto y un gradiente transmittal tan importante genere una repercusión tan significativa en la en la en la presión pulmonar también definitivamente como que correlación si nos vamos por la etiología maligna y la imagen que se ve muy sutil acá en el ventrículo derecho sabemos que muchas enfermedades tumorales neoplásicas generan estados hipercoagulados aunque en la paciente no había habido evidencia de trombosis venosa profunda trombosis venosa de miembros inferiores es sospechable que con neoplasia maligna que fue lo que se encontró al final yo me descartaría que de repente ha hecho en algún momento un episodio trombólico pulmonar y eso contribuyó a la severidad de la presión pulmonar que se estimó en este caso y entró en operación me dicen si se entró en operación y se encontró una neoplasia maligna de tipo sarcoma a los ocho meses de la cirugía la paciente reingresó con falla cardíaca global derecha izquierda y se encontró infiltrado prácticamente todo el corazón o sea aparentemente la imagen que se ve en el ventrículo derecho también era masa tumoral la sospecha fue porque para pensar que es banda modeladora se mueve mucho si bien es cierto la imagen es una imagen procesada tipo GIF se mueve mucho no 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 es lo que solemos ver cuando es banda modeladora interesante muy bien cambiemos el tema y de imagen ahora invitamos a la imagen nuclear esta es una imagen histórica porque es uno de los primeros estudios que hizo el doctor Urquiaga cuando empezaba a hacer medicina nuclear hace ya no digo los años porque por ética pero tuvimos un caso que ameritó un estudio nuclear y si preguntamos a qué puede ser compatible definitivamente pues hay unas imágenes de ausencia de perfusión si hablamos de la patología más prevalente en todo el mundo en la coronaria sabido es que a veces la pared inferior genera artefactos de hipocaptación pero haciendo un ejercicio de diagnóstico aparentemente había también un crecimiento del ventrículo derecho relativamente visible por supuesto que de una imagen empezar a hacer diagnósticos es muy difícil si no tengo información clínica para que la imagen converse tiene que conversar con la clínica y es una paciente de 52 años de edad de género femenino 8 años de enfermedad el síndrome son palpitaciones dolor torácico atípico otra vez dolor torácico atípico pero la paciente con los episodios de palpitaciones taquicardia hacía hipotensión lo cual llamó la atención veamos el electrocardiograma es un electrocardiograma que definitivamente tiene cambios al nivel de las aurículas es una aurícula que no es normal tiene cambios a nivel de la repolarización incluso que estaríamos sospechando de repente hipertrofia ventricular izquierda tiene una onda cú anómalas con una onda negativa también anómalas con presentación regional vean ustedes D2 D3 y ABF pero la la curiosidad es que tipo de taquicardia hace a la paciente que le genera hipotensión durante los eventos definitivamente cuando las taquicardias tienen repercusión hemodinámica se suena con dolor torácico disnia o 5 y la taquicardia la muestro acá una taquicardia o el QRS ancho regular que es como para hacer una encuesta dentro de los aficionados a la electrocardiografía o es una o es una taquicardia fascicular o es una taquicardia supraventricular con conclusión aberrante pero lo cierto es que es una taquicardia con repercusión hemodinámica más allá del tipo de taquicardia estamos con una paciente que tiene una imagen anómala de perfusión la pregunta es la alteración estructural que lleva a la taquicardia está en el ventrículo está en la aurícula está entre las dos cavidades que muestran la radiografía perfecto vean ustedes cuando cuando el cuando pasa la taquicardia los cambios de repolarización como que se acentúan y la radiografía mostró una cardiomegalia grado 4 la pregunta es a juzgar por la perfusión miocárdica la sospecha de taquicardia de origen ventricular y esta cardiomegalia donde está la enfermedad está en los ventrículos está en las aurículas o está en todo el corazón caso lo interesante de la clínica es cuando uno se pone a a tratar de que correlacione todos los hallazgos de las diferentes técnicas imágenes de las básicas porque en atención primaria yo tengo radiografía tengo electro y tengo el síndrome clínico que me lleva al paciente a la consulta la curiosidad diagnóstica bueno ya me obliga a buscar la verdad con las técnicas de imagen sea básica eco o las avanzadas que se disponen hoy en día en esa época todavía no teníamos la disposición que hay ahora de las diferentes técnicas de imagen pero cuando hicimos el eco y acá bueno les pido disculpas porque son imágenes todavía de VHS en aquella época ligábamos los clips de video al powerpoint lamentablemente cambié de computadora y los clips ligados se han perdido pienso recuperarlos para un evento posterior pero tengo una infiltración a nivel del septum intraauricular esta es una vista de cuatro cavidades observen ustedes infiltración a nivel del septum intraventricular una vista de eje corto válvula mitral en diástole septum infiltrado pared inferior infiltrada había un defecto de perfusión en la pared inferior observen ustedes la pared posterior acá también tiene un aspecto anómalo y los que hacen ecocariografía sentirán nostalgia ver el logotipo de de Hune Packer una máquina legendaria que alguna vez estuvimos en el hospital pero que el paso del tiempo se la llevó lo anecdótico de este caso es que acá está dos mil dos y cinco años después la paciente viene y el corazón sigue la tienda y vean ustedes el septum la infiltración que tiene la pared posterior ¿cómo describir esto? engrosamiento pericárdico o infiltración de 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 miocardio hoy en día la resonancia me puede dar rápidamente la respuesta una masa con ecogenicidad múltiple imágenes hiper ecogénicas otras hipo ecogénicas otras intermedias todavía no teníamos la máquina presenteada para evaluar flujo coronario o flujos de baja velocidad en esta época esto ya es con una máquina más actual observa en la vista de cuatro cámaras el septum está mucho más infiltrado el septum interauricular el septum interventricular también si hablamos de la unión atroventricular también está infiltrada masivamente la pared inferior vista de dos cámaras pared anterior pared inferior también está infiltrada la pregunta frente a que estamos es un tumor infiltrante definitivamente infiltrante un tumor agresivo para quien va tanto tiene que ser agresivo pero muestra de que en medicina no hay nada absoluto es que pasaron cinco años desde el diagnóstico la paciente hace arritmias aparentemente complejas y sospechamos que es una tallicalia ventricular de tipo fascicular con repercusión hemodinámica y cinco años después la paciente sigue con nosotros en ese lapso estuvo con algún tratamiento algo se le dio a tiarrítmico algo en especial bueno se le indicó de bloqueadores para para control de frecuencia cardíaca la paciente residía en el interior del país en esa época todavía no teníamos el seguro que ahora tenemos del estado y no fue posible hacer pues una evaluación mayor la paciente iba periódicamente hasta que dejó de ir asumimos que tal vez hubo un desenlace fatal pero presentar el caso porque hemos visto casos de rápida evolución y este es un caso de larga evolución pero en donde las imágenes definitivamente son impactantes imágenes que muestran que estamos ante un problema muy serio que genera síndrome hemodinámico preocupante un síncope ocasionado por un problema eléctrico en un paciente con una atracción estructural el compromiso de septum intraauricular septum intraventricular y la continuidad atroventricular la pregunta es de donde se origina la red seguimos este es un caso que lo hemos puesto cronológicamente porque vamos a ver después fue algo que nos marcó mucho un paciente de 65 años de edad comerciante ante el paciente no contributorio se ha hablado por lo otro psicoatípico disnia la disnia se hace progresiva llega hasta la tornea en dimas de miembros inferiores una evolución de dos meses o sea fue muy rápida la evolución día uno examen clínico el día uno presión 105 con 60 frecuencia cardíaca 92 latidos por minuto crepitantes en bases puede ser por éstasis los caracos rítmicos de baja intensidad y tonalidad variable y ya estamos sospechando en algún tipo de estructura que puede estar comprometida tono variable de baja intensidad no se olviden síndrome pericálico probablemente no absoluto pero tener en mente dolor hipocondio derecho refugio pato yugular positivo yugular infugitada obvio edema de miembros inferiores hipertensión menosa sistémica y sospecha de patología de pericabio el electrocardiograma el día uno mostró una repoleación anómala en todas las precordiales hablando de pericabio será constricción el voltaje como que es un poquito aumentado para pensar en constricción pero alteración difusa por supuesto con la clínica de ríos de bajo voltaje o tal vez un síndrome efusivo constrictivo no tenemos toda la historia es una historia focalizada y vean ustedes que en las liberaciones de cana inferior D2 D3 y ABF la repolarización es un poco atípica como simulando un síndrome coronario con elevación del segmento ST pero no nada concluyente en el eco no hay duda que tenemos un derrame pericárdico aparentemente de rápida instalación porque vean ustedes tenemos un colapso de la pared la unícula un colapso de la pared del ventrículo derecho hipotensión intrapericárdica el paciente está hipotenso el paciente está con edemas el pericárdio visceral de la pared posterior luce engrosado pero tenemos una imagen llamativa que aparentemente se extiende a toda la espesor parietal a veces pues si uno no piensa mal de las imágenes puede interpretarse en un artefacto pero si la imagen atípica se repite en otra incidencia definitivamente hay que empezar a a tener cuidado a nivel de la pared anterior también hay una imagen hipodensa que llama la atención la radiografía mostró una cardiomegalia grado 2 a 3 poligüemia periférica más bien hay poco de sangre en los pulmones tenemos signos de hipertensión menos asistémica y el acucioso ya está viendo que el arco inferior tiene una hiperrefrigencia probablemente relacionado con los problemas de pericario que estamos viendo en el eco carriolado día 18 de evolución el eléctrico el día 18 vean ustedes que el cemento ST como que se elevó en D2 en ABF también dentro del bajo voltaje es llamativa las características del ST y de la repolarización se ha acentuado la negatividad de la onda T y en el eco carriograma lo que era solamente el cemento posterior de la de la pared posterior vean ustedes que ahora es prácticamente toda la pared del ventrículo izquierdo la pared posterior de la aurícula también se ve como engrosada a nivel del centro posterior imagen sospechosa pericario poquito grueso y en la superficie de la pared anterior se ven estas imágenes como una especie de nobulaciones ya estamos más que preocupados eco el día 21 vean ustedes el subcuartio ventricular lo anómalo que es definitivamente esto hay que sospechar una masa infiltrante colapso de la aurícula y la pared inferior vista de dos cámaras pared anterior pared inferior lo anormal que es la textura el grosor pero a pesar de tener una textura anómala la pared tiene engrosamientos se engruesa parcialmente y la la pregunta es esto es músculo infiltrado con un tejido anómalo que ha tenido un crecimiento ultra rápido porque hemos visto el día 1 el día 21 como va cambiando el corazón la anécdota es que mientras evaluamos al paciente haciendo el ecocardiograma me llamó la atención que la cara era asimétrica tenía un ojo más prominente que otro y aparentemente tenía algún síntoma en el ojo porque se llevaba la mano frecuentemente al ojo la pregunta obvia fue señores su ojo siempre ha sido así no todo sabe que hace 10 días que noto que me está creciendo el ojo inusual me duele y por momentos veo como unas lucecitas ya me preocupé la acusosidad me hizo colocar la sonda vascular en el ojo este es el ojo izquierdo el ojo sano nervio óptico se ve muy bien pero en el ojo que estaba prominente una masa retroocular aquí ya estábamos aprendiendo a caracterizar un poquito mejor las masas con la sonda vascular porque la sonda cardíaca todavía no estaba configurada para ese fin y la masa muy vascularizada aquí ya desafortunadamente si hacemos unidad clínica de 21 días un crecimiento explosivo de las imágenes anómalas en el corazón estamos ante una enfermedad probablemente maligna con expresión a distancia días después se hizo una tomografía multicorte y vean ustedes la coincidencia que hay del ojo sano la simetría facial que es más que evidente y la imagen retroocular es un caso de una neoplasia maligna infiltrante neocardio con metástasis a distancia probablemente se intentó actualizar han tenido otro caso parecido a este bueno este es el primer único y último caso creo de estas características que hemos visto hasta ahora y de casualidad es que en la ectoscotea se percataron esta simetría ocular sí porque era bastante llamativo pero más que la simetría porque hay muchas personas sobre todo pacientes con hipertiroidismo pueden tener exostar una vez asimétrico pero la maniobra que hacía con la mano que alteraba el examen porque se movía parecía que le olía y la pregunta señor le molesta el ojo si su ojo es así empezamos a a pensar mal de esa característica la pregunta es que si la orden es un ecocardiograma y yo acabo haciendo un eco de ojo pues me van a decir que porque me demoro que estoy jugando con la máquina pero el diagnóstico se hizo por una extensión del examen que no tomó más de cuatro o cinco minutos pero como mencionas este es un caso único es un caso muy raro hemos hecho más de una vez ecografía ocular en los pacientes agudos para estimar hipertensión endocriniana por el diámetro del nervio óptico pero no hemos encontrado imágenes como esta que es lo que coincida con la hiposcopía y con la imagen de ultrasonido el paciente bueno nos dejó una semana después de la tomografía no se pudo hacer nada hizo una una falla cardíaca inmanejable asumo que probablemente una fisiopatología restrictiva por lo difuso del compromiso miocárdico que se encontró bueno yo creo que momento de los casos en una o dos imágenes ya estamos un poquito al final de la conversación este es un paciente veinticuatro años de edad evaluado por falla cardíaca de curso refractario y marcada intolerancia al decúbito el paciente dormía sentado inclinado hacia adelante y al echarse hacía hipotensión marcada cubrió los cardíacos de muy baja intensidad no se encontró soplo o sea la hipotensión era severa hacía sesenta cuarenta de presión cincuenta y cinco veinte de presión cuando se echaba y obviamente pues el paciente empezaba a tener un estado presíncopal o cien ¿qué es? es un reto un diagnóstico en una o dos imágenes y desde la primera imagen nos encontramos con una masa muy grande en mediastino anterior prácticamente retroexternal que comprimía el corazón prácticamente por completo comprenderán que la masa por lo menos pesa más de cinco o seis kilos de cúbito dorsal con presión calanca estado presíncopal y veamos ustedes como el corazón está prácticamente rodeado de la masa vascularizada ya estamos empezando a sentar la máquina para reconocer si las masas son vascularizadas o no esto fue una neoplasia de timo maligna se operó el curso fue fue torpido no no pudo recuperarse el modo M bueno ya pues para para completar la evaluación y ver que la horta también tiene acá sus cierres históricos progresivos y no de bajo gasto que lo vimos en uno de los casos previos otro caso rápido este es un niño aquí el tema es un síndrome febril síndrome febril en un niño que tenía contacto de familiares con tuberculosis fue evaluado en un centro de salud periférico allá con el cándrome galia lo envían al hospital para evaluación se encuentra en línea los torácicos síndrome febril lo más llamativo imagen de un derrame pericárdico y en la segunda vista diagnóstico hecho una masa intrapericárdica que genera hipertensión intrapericárdica asumimos que la irritación que ejerce la masa o tal vez de repente implantación de tejido anómalo en el pericardio pues genera derrame y la compresión hemodinámica en la siguiente imagen vemos que la masa es muy vascularizada y se origina aparentemente a nivel del subcuatro ventricular con frecuencia las masas que surgían en este punto son de etiología maní 12 años se dirigió al hospital del niño y le perdieron cerrar con el paciente ya casi para terminar tenemos una paciente de 36 años de edad en donde el tema es disnea dolor torácico nos ha engañado toda la noche un síndrome consultivo y lo llamativo acá fue un soplo sistólico y activo que si radiaba ambos semitórax sospechamos algún tipo de patología congénita con obstrucción en la bien salida del ventrículo derecho soplo sistólico y proyectivo característico y relación característica lo que no era tan característico fue que el mediastino aumentó en una forma inusual y desproporcionada ahora ya tenemos idea por qué el síndrome consultivo la tomografía mostró pues una masa paracardíaca con efecto compresivo sobre el ventrículo izquierdo y el aurículo izquierdo la ubicación de la masa bueno el eco pues haciendo la competencia a la tomografía prácticamente de copia fiel y nosotros preferimos ver las imágenes de movimiento la tomografía muestra que es una masa que engloba tronco arterial pulmonar las ramas y alta probabilidad de que el cajado órtico también esté en problemas el soplo ¿por qué se producía? porque la masa veamos ustedes infiltraba las ramas de la pulmonar reducía la luz y el doppler color mostró una un flujo laminar en el tronco y turbulencia en las dos ramas de la arteria pulmonar el mapeo con doppler espectral documentó un gradiente entre tronco arteria pulmonar rama derecha y rama izquierda definitivamente secundarias a un fenómeno compresivo de arteria pulmonar otra fórmula de compromiso hemodinámico compresión de grandes vasos por una estructura tumoral anónoma y vean ustedes en la vista superesternal prácticamente el cajado bordea la masa toporágicamente por aquí están las ramas que definitivamente ya vimos que estaban comprometidas por el crecimiento tumoral hemos visto algunos tipos de de tumores no es una clase sobre etiología tumoral ni tipos celulares lo que sí una diferencia muy importante entre neoplasias malignas neoplasias benignas que pueden originarse en auricules ventrículos pericarios compresión de grandes vasos etcétera dependiendo del punto de origen y crecimiento tenemos nosotros los síndromes hemodinámicos que hemos intentado presentar con las imágenes radiográficas y electrocardiográficas afortunadamente en nuestro hospital la mayoría de neoplasias son benignas como muchas publicaciones de la literatura lo muestran de las benignas la gran mayoría corresponde a myxomas y el tratamiento salvo aquellos que han debutado con accidentes embólicos el caso que presenté que dejó una secuela neurológica la evolución es pues muy favorable el paciente es prácticamente recupera rápidamente capacidad funcional los tumores malignos cuando los hemos visto el curso es pues muy parecido o igual de lo que se muestra en la literatura esta es una revisión reciente de pronóstico de tumores cardíacos malignos primarios sin tratamiento perdón azul sin tratamiento y pronóstico con cirugía y tratamiento óptimo quimioterapia y radioterapia definitivamente el panorama una neoplasia maligna de corazón no es muy a la hueña afortunadamente hemos tenido pocos casos pero cuando los hemos tenido han sido como los que hemos traído bastante bastante desalentadores finalmente esta es una estimación estadística que salió en una publicación de la OMS hace algunos años en donde la estimación al 2030 de mortalidad en el mundo vean ustedes que es por enfermedades cardiovasculares el cáncer en el procedimiento más cercano está en segundo lugar los tratamientos actuales prácticamente están haciendo que muchos pacientes con con síndromes oncológicos sean solucionados y su expectativa de vida igual prácticamente empiezan a fallecer por los problemas inerentes a su edad del sistema cardiovascular pero incidentalmente se ve a veces que algunos pacientes tienen secuelas del tratamiento que también van a incrementar pero la lo que se está observando es que la mejoría de la expectativa de vida cambia la etiología final de los pacientes pero este es un caso una señora de 57 años de edad antecedente de tratamiento de cáncer que incluía antraciclinas y fue evaluada para un segundo curso de tratamiento lo anecdótico es que llegó cuando ya estaba en la mitad del segundo curso de tratamiento se le preguntó si tenía un estudio basal dijo que era la primera vez que se le iba a hacer un ecocardiograma y a veces uno cuando empieza el estudio quisiera no ver lo que está viendo porque ustedes tampoco estoy seguro vean ustedes esta imagen de eje largo y eje corto nos muestra un ventrículo severamente dañado las características del velo posterior de la mitral signos de elevación de resuente diastólica un auriculo en el que prácticamente no se mueve severa hipocinesia global definitivamente cuando se habla de seguimiento de tratamientos oncológicos está demostrado y numerosas publicaciones que el strain y la ecocardiografía tridimensional para la fracción de eyección es el estándar el tema es si yo no tengo 3D no tengo el último software strain con que se hacen las publicaciones como hago pero si ustedes recuerdan los que hacen ecocardiografía una o casi todas las marcas para la reconstrucción tridimensional emplean vistas de 4 cámaras de 3 cámaras y de 2 cámaras y estamos en capacidad de obtenerlas y son de adecuada calidad la medición va a ser bastante aceptable si hablamos del strain voy a poner el cursor en este punto y veamos si el neutral se desplaza no se desplaza un punto un segundo punto tampoco se desplaza un tercer punto tampoco tenemos movimiento importante en el plano de anillo mitral un cuarto punto para completar la votación ven ustedes pared inferior y pared anterior prácticamente no hay desplazamiento en el plano del anillo mitral como vemos acá el anillo tricuspiro que tiene un desplazamiento pero definitivamente que tampoco es normal si hablamos de uno de los parámetros que el profesor Stoynen habla de el MAPSE y correlaciona algunas publicaciones con el strain si no tengo strain hay una herramienta que desde la visualización inicial podemos ya saber cómo anda el miocard más allá de los números la geometría de la aurícula vean ustedes que no hay el cambio de los tres tamaños que deben tener la aurícula izquierda función auricular severamente comprometida la geometría forma y función de ventrículo izquierdo en las tres vistas severamente comprometida esto definitivamente con un estadiaje adecuado y una protección adecuada y un seguimiento óptimo ya no se ve un quesito adicional estamos ya por acabar la conferencia y al igual que cuando estamos en el hospital en trabajo real justo un adicional doctor un adicional no pero este Carlos si pudieras retroceder la imagen que estabas viendo de este caso no la importancia de los pacientes que van a recibir antraciclínicos deberían tener un basal para poder tener una referencia y poderlo seguir actualmente ya este las dosis altas de antraciclínicos salvo casos excepcionales se están tratando de evitar pero en este caso de esta situación ideal hubiera sido ver cómo estaba antes de iniciar el tratamiento ahora hay pacientes que con la primera dosis de antraciclínicos desarrollan toxicidad mientras que hay otras que reciben dosis altas por encima de 240 y si bien tienen un alto riesgo de desarrollar a veces no lo hacen estacionar un adulto lo importante en esto de cardiología es hacer prevención y la prevención es tratar de evitar que estos pacientes lleguen y desarrollen estos cuadros entonces debemos estar en la obligación y en la capacidad tanto de los oncólogos y de los cardiólogos a fin de que estos pacientes que reciben antraciclínicos trastuzumab y otras drogas que tienen alta chance de toxicidad y lógicamente en pacientes de mayor riesgo tratar de hacer una buena evaluación inicial basal si definitivamente yo pienso que el trabajo en equipo entre los cardiólogos y los oncólogos es fundamental para un tamizaje óptimo de los pacientes que van a recibir los tratamientos el seguimiento porque como mencioné este caso el primer eco se hizo en la mitad del segundo curso está también definitivamente cada vez trabajamos más en conjunto y ya esto ya casi no se ve pero todavía pues tenemos que desarrollar los equipos de trabajo las series de pacientes y evitar pues lesiones como las que estoy presentando adelante adelante muy bien un adicional que a veces uno dice pero a veces el adicional es el caso del día el caso de la semana el caso de la publicación y vean ustedes tenemos un caballero de 37 años de edad aumento marcado de volumen del miembro inferior derecho reciente y evaluado en emergencia por dolor torácico agudo con signos vegetativos asociados disnia incapacitante como antecedente tenía diagnósticos de una neoplasia gástrica que había sido diagnosticada meses atrás había sido sometido a cirugía la evolución no era la mejor de todas empezó un síndrome consultivo el motivo de ingreso fue un dolor torácico agudo y como les digo a los residentes o los saludos un dolor torácico agudo en emergencia o es síndrome coronario o es síndrome órtico agudo o lo que vamos a ver ahora sobrecarga aguda severa en cavidades derechas no hay duda que hay que sospechar en algo relacionado a la neoplasia con la cuantilación acústica de bordes vemos el severo compromiso del ventrículo derecho la insuficiencia tricuspidia unos criterios diagnósticos la infusión de contraste salino agitado nos muestra que aparentemente la elevada presión de las cavidades derechas abrió la fosovar y tenemos presencia de burbujas en las cavidades izquierdas otro dato pronóstico no siempre se puede ver el problema en este caso vimos el trombo prácticamente tapando la bifurcación de la arteria pulmonar mejor se ve sin contraste que con contraste pero prácticamente coincidencia pues no hay duda que estamos frente a una embolia masiva que hay que tener en mente cuando el síndrome clínico es embolia pulmonar uno de los condiciones a tener en mente es síndrome para neoplásico si yo no pienso en neoplásico en un paciente que veo con una embolia pulmonar aislada de más de 40 años o de la edad que sea de repente años después voy a verlo cuando ya viene para el tamizaje para tratamiento quimioterático no se olviden síndrome para neoplásico embolia pulmonar o asociado a una neoplásica ya diagnosticada muy bien como conclusiones y mensajes finales veremos que las neoplasias en el corazón y los grandes vasos ocasionan todo tipo de síndromes hemodinámicos hemos visto algunos hemos observado lesiones sustructivas que generan hipertensión menor capilar pulmonar lesiones asociadas a alteraciones en el origen y conducción del impulso eléctrico compresión intra o estapericárdica componencio funcional asociado a alteraciones de la coagulación relacionadas a neoplasias como el caso que hemos visto en la embolia pulmonar el dolor torácico y más aún los que llamamos como atípicos están involucrados en muchos de los casos presentados o sea mucho cuidado con los dolores atípicos el tratamiento oncológico modifica el pronóstico de los pacientes pero requiere acuciosidad en la selección adecuada de los pacientes a fin de evitar que el pronóstico de vida esté relacionado a insuficiencia cardíaca la verdad que ha sido muy honorífico para mí poder participar en esta sesión le agradezco mucho al doctor Ruiz que me ha permitido rendir un modesto tributo a uno de los profesores que tuve cuando hice la residencia el doctor José Parodi contaré con una anécdota que cuando participamos en el comité de eco que en esa época lo dirigía el doctor Segura el doctor Parodi iba a todas las sesiones él vivía en la punta yo vivía en Bellavista y tenía la gentileza de acercarme hasta la casa después de las sesiones y por supuesto que era una segunda discusión fisiopatológica de todos los casos vistos y aprendía mucho en cada acercamiento al domicilio nuevamente muchas gracias a doctor Ruiz a la sociedad y a nuestro pizarro no no gracias este Carlos por el los magníficos casos que siempre tú tienes y que ahora nos has traído sobre masas tumorales intracardíacas que son importantes a veces porque no las pensamos ¿no? son hallazgos a veces de casualidad pero ahí ya viene la acuciosidad de los clínicos y hay que recordar que los cardiólogos somos también definitivamente clínicos y que debemos tener la acuciosidad de buscar signos y síntomas para poder tratar de plantear un diagnóstico pero definitivamente en este caso es claro de que los exámenes auxiliares el electro la radiografía nos ayuda pero la ecocardiografía es una herramienta muy pero muy útil como decía en algún momento el doctor Segura nos hacía recalcar que en un futuro no muy lejano así como el cardiólogo andaba con su electro cardiógrafo pues los cardiólogos vamos a andar en un futuro con unos equipos portátiles que nos permitan hacer evaluaciones como de este tipo ¿no? de que podamos tener una idea global de lo que está sucediendo en los pacientes son casos puntuales pero son casos interesantes para poder tener presentes ¿no? y en realidad esto que era un tipo de conversando con el experto el experto han sido las imágenes que han conversado como tú bien lo has dicho teniendo un aspecto clínico importante y lógicamente el interlocutor que viene a ser en este caso el médico debe estar preparado para poder escuchar precisamente a estas imágenes y poder hacer un mejor diagnóstico para el bien de nuestros pacientes ¿no? Muchas gracias Carlos nuevamente a nombre de la Sociedad Peruana de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología por tu brillante y siempre interesante participación al laboratorio Siegfried que nos ha permitido esta noche pasarnos ya del tiempo lógicamente pero cada caso ha sido tan interesante para poder ir aprendiendo cada vez más ya que la medicina nunca uno deja de aprender nuevamente gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche y esperamos tenerlos el próximo mes en nuestras actividades de Cardio Oncología muy buenas noches con todos y gracias 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 muchas gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos